Hola, hola, ¿cómo andan perversos y perversas? Bueno, hoy vamos a reaccionar una cosa que yo hace mucho tiempo que no hago es reaccionar a un vídeo, así que hoy vamos a reaccionar a un vídeo que yo lo titule Una Brasilera Bailando Juan Así que vamos a verlo Ustedes después me van a decir qué les parece el vídeo de esta chica brasileña Bailando Funk Las brasileras hablan bien Son muy bonitas, son muy bien Así que vamos a reaccionar a otro vídeo Antes de comenzar esto, les dejo como recomendación Que se suscriban al canal Activen la campanita No, no, se suscriban y estén atentos a las novedades de lo que vamos a tener dentro de muy poco No voy a adelantar el vídeo, no voy a pausar Vamos a dejarlo que corra Todo el vídeo Puede ser que lo adelante un poquito Porque hay alguna parte que no... Ahí están enseñando los pasos Y que uno pasó uno Es short, está hablando de short acá Cómo tenés que ir con la ropa Cómo tenés que usar la ropa A ver, qué tipo de ropa vas a usar Ahí está viendo uno blanco Bueno, un buen short, un buen short esta leyenda Vayan viendo, vayan viendo y aprendiendo Aprendan mucho porque de las chicas de las brasileras aprenden mucho Paso 2, cómo bailar el fan Vamos a ver, paso 2 Cómo empinar, o sea, cómo levantar Cómo levantar la punta, como dicen ellos La nalga, cómo levantar la nalga Vamos a ver cómo levantar la nalga Ah, empinada, empinada, levantada La nalga es levantada Bien empinada, bien empinada Tiene que estar bien levantada la nalga Paso 3, cómo bailar el fan Todos los pasos dicen lo mismo Ah, dice cómo llevar esa bunda Cómo largarla, o cómo estirar la nalga La nalga, la bumba, o sea, la cola Cómo estirar la cola Estirando la cola Y ahí viene cómo va de arriba para abajo Y de abajo para arriba De arriba, bueno, de abajo para arriba Ustedes, díganme, ¿qué opinan? ¿Vayan bien las brasileras? ¿Vayan mejor que las sudamericanas o no? El paso 4 me lo perdí ya Ustedes lo ven ahí Yo me lo perdí ya El paso 4 A ver Que ver, yo a él le viene así Es quebrar las rodillas O sea, torcer las rodillas Tercer la rodilla Va la rodilla para acá Y siempre mostrándola la nalga, ¿verdad? La nalga va para abajo Va para arriba Va para abajo Sube y baja Vamos a ser más profesionales posible Tratando de no documentar nada afuera del lugar Y a ver qué dicen ustedes ¿Qué les parece? Ahí está Colocando la nalga para abajo La nalga va para un costado La nalga para el otro O sea, la bumba La nalga para abajo La nalga para un costado La nalga para encima Arriba Bueno, es bueno el baile El funk también me gusta Yo vivo al lado de Brasil Y el funk es un ritmo que me gusta mucho Siempre me gustó Siempre me gustó Ahora Ahí va Este costa Que viene el baile de espalda El baile de espalda Espero que ustedes han gustado este video, pessoal Si ustedes quieren gustar, ustedes ya saben Debe bastante like Se inscreve aquí en el canal ¿Está certo? Estas fueron las dicas que les mostré para ustedes Se inscreve para editar Vamos a empezar la otra parte Que es el baile más sensual Que ya les dice Que es el baile Un poco más Este Más hot Ahí abre más las piernas Abre más las nalgas Levanta Mueve el pelo Por aquí, por allá Por los costados Mueve la cabeza No es por lo que yo estoy diciendo No estoy viendo Baila bien, eh Baila muy bien Muy bien, chica No más La verdad que sí Me gustó, no? La verdad que me gustó Estoy bailando Mueve la cabeza Mueve la cabeza Y no se le cae el celular Que realidad que tiene ¿Vieron? No, se le cae el celular de bolsillo Bueno, creo que esto fue todo Acá Mi reacción a la chica brasileña A la chica de Brasil Que baila bien, no? Baila muy bien Me gustó mucho Como bailó Baila muy bien El fan brasileño El fan de Brasil El canal de ella Estefín Está por ahí Así que ¿Qué piensan ustedes? Las chicas de Brasil Las mujeres de Brasil ¿Bailan mejor que las sudamericanas o no? Ella sigue bailando allí Hasta que termine el video Va a seguir bailando Yo creo que todo lo que quedó La noche Creo que sigue bailando Bueno Gente Esto fue un video Reacción que dice A una chica de Brasil Haciendo funk Muy bueno Muy bueno La verdad que me gustó mucho Me gustó el video Como lo hizo Me gustó el baile El baile muy bueno El funk Es un ritmo Que se baila mucho En las zonas Este Pobres Humildes De Brasil Bueno Usted también Suscríbase al canal Dejen su comentario Activen la campanita La notificación Todo Y comenten Y digan Que les pareció Haciendo funk Nos vemos Porque soy bien ratado Porque los estoy cuidando No Y no 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 No